bueno pues estamos aquí que hoy tenemos una entrevista súper especial que me hace muchísima ilusión que es a rosana la mujer que está detrás del canal de espíritu al fin y os la voy a presentar hola rosana hola alba un placer hola muchísimas muchísimas gracias por estar aquí de verdad creo que el contenido que aportas puede ayudar a muchísima gente ya ayudas a mucha gente y es un placer enorme poder compartirlo dentro de lo que son mis redes sociales así que bueno os cuento un poco rosana en su descripción pone que es terapeuta online que se dedica a hacer terapias vía online luego es coach espiritual y biohacker hoy nos va a explicar un poquito en qué consiste todo esto cómo se ha vuelto una mujer emprendedora que ya pues es dueña de su vida lleva su negocio adelante y creo que es muy importante coger ejemplos así para que no sigamos todos la rueda de la rata y que cada uno pueda hacer un poco pues es lo que quiere no si no existe el trabajo que tú quieres puesto en ventas pero creas tú y para adelante es así es rosana quién se esconde detrás del canal espíritu al fin cómo surge la idea cuéntanos un poco todo esto bueno pues como bien dices rosana una persona pues más o menos normal que siguen las pautas de su generación yo soy de la generación x y bueno nos enseñaron a que tú tienes que estudiar una carrera aparte de la carrera tienes que hablar algún idioma y aparte si es posible un máster y entonces te das un golpe trazo contra la realidad brutal como todos los de mi generación o al menos la mayoría y encima ni siquiera te enseñan a qué metas tener en la vida y hacia dónde te quieres dirigir es como pues eso la rueda de la rata que estabas comentando tú antes y al final en mi proceso tanto laboral como personal de mi insatisfacción trato de buscar mi satisfacción personales así de función al cerebro nos alejamos de lo que nos duele nos acercamos al placer es como funciona cuando yo lo descubrí dije fue uno de mis los primeros guau como ostris algo tan básico como que el cielo es azul pues eso es decir te alejas del dolor y te acercas al placer porque no lo he descubierto antes y porque no me lo dijeron en la escuela bueno la cuestión es que para no hacerlo muy largo llega un momento en que yo había sido mamá como cualquier española media a las 36 semanas en ese momento que tuve mi hijo mi hijo ahora tiene siete años a las tres a las 16 semanas me vuelve a incorporar a mi puesto de trabajo y realmente insatisfecha 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 porque por un lado yo era una mujer pues eso con una carrera universitaria con un túnel universitario que se sienten es decir que es muy comprometida con su labor con su trabajo con lo que hace con el aportar económicamente a la familia y por otro lado es decir es que yo quiero ser mamá es que para eso he sido mamá mayor porque yo fui ya a los 30 y tantos y era como como decir he dado vida y no puedo acompañar esa vida y estaba en esa dicotomía en ese en esa insatisfacción de no llegar a todo de no llegar a todo y de que y de tener que ser perfecta y súper heroína en todo súper mamá súper empleada súper mujer súper amiga y súper todo y al final la capa de superwoman que pesa muchísimo pesa demasiado pesa más que los primeros cuatro kilitos al brazo como puede ser si sólo son cuatro kilos que me esté llenando de contractura la espalda bueno la cuestión es que cuando mi hijo tenía como un añito y cuatro meses hago pum y presento mi dismisión y digo gracias por todos estos años pero pero yo me voy a disfrutar de lo que es los primeros mil días tan importantes que son en la vida de un niño fue mi elección es decir yo reconozco que hay mujeres que no comparten esta lección yo tenía mis propios peos mental es decir problemas emocionales ocultos respecto al ser madre incluso creo que por eso tardé tantos años en ser madre creía que el ser solo madre era como muy fácil como que no hacías nada y no y mi perspectiva supongo que de empresa de empresaria me dio cuenta me hizo recapilar y darme cuenta que realmente el ser mamá desde mi óptica era hacer un bien social si yo tengo un hijo hija lo que sea que realmente sea ese ser va a aportar al mundo va a tener una inteligencia emocional se va a comunicar con los demás de manera asertiva sin utilizar la fuerza la violencia el autoritarismo yo estoy creando un líder y el mundo nos faltan líderes porque todos estamos en la carrera de la rata todos todos entonces cuando empiezas a ver líderes que lideran su propia vida que saben hasta dónde se dirigen es como que hay esto me me gusta yo quiero más de esto yo quiero acercarme a esto y fue así como empezó más o menos todo pre-pandemia pre 2020 2019 y empiezo a sentir que todo el acompañamiento de mi hijo está empezando a requerir de menos tiempo por mi parte es decir yo tengo que estar ahí pero no de esa manera 24 7 ya va volando el pajarito y entonces digo bueno qué quiero yo en la vida defino objetivos defino metas y claro cuando nos preguntan qué queremos en la vida normalmente no sabemos qué queremos en la vida si te das cuenta en el día a día estamos tan metidos en el qué hacer no sabemos lo que queremos en la vida yo me di cuenta que sabemos lo que no queremos eso lo tenemos clarísimo yo durante muchos años elegí lo que quería por descarte en vez de por saber el qué era un qué no y voy quitando de la lista a ver qué me queda esa es una de las primeras cosas cuando yo me encuentro una persona en una sesión privada una amiga tomando un café lo es lo primero que preguntar qué es lo que no quieres claro yo entonces me hice auto coaching que es lo que no quiero yo no quiero volver a intercambiar mi tiempo por dinero yo no quiero volver a trabajar en una empresa en principio como empleada porque una de las cosas que yo descubrí en en el último periodo de mi empresa es que a pesar de que yo amaba realmente amaba con quien dirigía la empresa para la que yo trabajaba había un problema era su hijo yo no le puedo decir a ella cómo tiene que criar su hijo si no se quiere dejar asesorar pero igual que como yo como madre o como empresaria hay ciertas cosas que no quiero cambiar de cómo yo estoy dirigiendo tanto a mi hijo como a mi empresa y una empresa al final yo mezclo mucho esos conceptos de maternidad con empresa y empresa con maternidad porque al final van de la mano cuando tú emprendes al principio es como un avión que despeja despega 24 7 a tope es tu bebé y todo 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 le tienes que dar mucha energía mucha atención mucho tiempo pero llega un momento en que poco a poco va que yo tomando forma rodando su personalidad y entonces vas acompañando no 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 necesita tanto de ti pero tanto el hijo como la empresa y pues gracias a haber trabajado como empleada muchos años de mi vida en distintas empresas pequeñas grandes multinacionales vas aprendiendo de todos y de todo un poco y entonces como es sabes lo que no quieres y yo quería volver a trabajar para una empresa como empleada sí como asesora y como es decir a mí soy autónoma ese es el título legal en este país en españa y sí sí más preguntas que tengo por aquí apuntadas crecimiento personal este este canal se centra en crecimiento personal mucha gente lo pone como es que crecimiento personal ya es que creces como persona no y lo ponen como que es fácil yo creo que es junto con la maternidad lo más difícil que he hecho en la vida o sea el conocer este mundo que una vez entras ya no hay marcha atrás no es como un punto de inflexión donde tú ves que todo lo que ya has aprendido ahora ya no puedes desaprenderlo porque es demasiado fuerte o sea si puedes desaprender las cosas que te han inculcado que no eran reales pero una vez descubres las reales ya no hay marcha atrás entonces tú ya no vuelves a ser la misma y todavía no estás definida o sea que de fácil no tiene nada como ha sido tu camino desde que conociste ese crecimiento personal hasta el día de hoy y todo lo que queda segurísimo años y años vamos yo por un lado lo que tú acabas de decir lo llamo el efecto bola de nieve en el momento que empiezas a rodar con todo esto para que lleva creciendo va tomando forma y ya tiene una velocidad que no lo para verdad que hay momentos en que frenas el ritmo en el crecimiento personal y hay momentos en que aceleras pero ya no lo para es decir don esto y luego el cómo empieza mira te voy a compartir algo muy personal muy privado que pocas personas saben y creo que he hecho una pequeña alusión hace algún tiempo en un ticto yo con 11 años yo no quería estar aquí a mí la vida me pesaba me dolía era muy emocional estaba también muy criada en la parte de víctima con hace unos años descubrí que encima era paz es decir una persona altamente sensible sobre todo a ciertas cosas en mi calificación es paz sunflower soy como una hippie de este siglo no es decir a mí el ayudar en la solidaridad el empatizar casi que haces tuyas las emociones entonces en ese yo de los 11 a los 18 mi única obsesión era cómo y de qué manera me marcho de aquí no quiero estar aquí es decir esa fue mi obsesión hay gente que me dice no puede ser pero si tú eres risueño tú eres feliz ya pero es que tuve que estar allá abajo para estar aquí ahora porque yo soy producto de mi producto yo soy resultado de todo lo que he ido haciendo te has creado a ti misma te has creado a ti misma claro entonces en ese crearme a mí misma en ese crecimiento personal y espiritual llega un momento en que te sientes también hay momentos que estás tan feliz tan en calma tan empoderada con tanta autoestima porque para mí un tema clave fue también el tema de la autoestima que dije yo quiero que todas mis amigas ten así de bien que sufría y era como decir si ojalá supiera lo que yo sé ojalá se puede salir de ahí no te puedes salir de ahí y yo he sido de las que ha tenido aquí la mierda literal me daban manos y decían a mí no me a mí no me acerques la mano que yo no quiero ni cogerla entonces por eso mismo llega un punto en el que en el que pues eso te das cuenta que también del impacto que puedes llegar a hacer en una conversación en un pequeño café a una persona con un gesto una sonrisa a veces haces más de lo que nos imaginamos y fue ahí es decir es el crecimiento personal empieza pues eso desde que tengo los 11 años ahora multiplicas por 4 tengo 44 pues imagínate el camino y aún no lo sé todo y me moriré sin saberlo todo y me moriré desaprendiendo y aprendiendo cosas nuevas porque al final esta es la parte graciosa divertida de lo bueno me han matado vuelva me mato a mí mismo pero que ahora vamos ahora ya es el caminito este ya sé cómo es y las moneditas pues esto pasa igual en la vida y a veces incluso no sé si te ha pasado a ti pero me a mí me da un poquito de rabia en eso reconozco que siento rabia de que el tiempo es limitado de a quien tienes las perlitas de la vida o las reglas del juego es que ya me ha pillado a mí con necesito más horas yo en eso cometí un error y quiero aprovechar porque ahora me ha venido a la cabeza y quiero aprovechar para comentarlo para que no lo cometen las personas si yo lo que hice fue empezar a hacer muchas cosas entonces me faltaban horas al día y dejé de dormir ya me había acostumbrado en la maternidad mi hija no dormía nunca entonces ya estaba acostumbrada que yo a lo mejor hacía una siesta de 45 minutos por la mañana otra si está por la tarde y ese era todo mi día o sea hora y media dos horas en todo un día y partidas eso a largo plazo porque yo sólo he mantenido casi seis años a lo último ya dormía como dos o tres horas seguidas pero casi seis años yo te puedo contar con dedos de manos y pies las noches que he llegado a dormir ocho horas en estos seis años te desencadenan cosas como un cáncer o sea sé que suena muy bruto pero empiezas a vibrar tan mal que tu sistema del interno del cuerpo falla entonces la alarma que tiene que saltar de oye se han reproducido más las células no las dupliques ese sistema falla se siguen duplicando y tienes un tumor o sea yo lo que he aprendido ahora es la importancia de dormir aunque necesites que el día tenga más horas entonces forma de solucionar lo que he tenido priorizar aprender a priorizar es un necesito que tenga más horas para hacer que no es importante de todo es decir si tengo mil ideas tú y yo somos explosivas bajamos información y queremos materializarlas todas pero es verdad que pues lo que dices tú 24 7 es decir 24 horas a mí para qué me da pues me da para esto pues como dices tú priorizo yo por ejemplo se ha notado mucho en mi canal de tiktok es decir de yo tener una seguida de publicar prácticamente todos los días de disfrutar un montón de responder a a la gente que me contactaba desde tiktok desde creo que fue noviembre del año pasado hasta aquí bajé el ritmo bajé el ritmo tiktok que me encanta es una plataforma maravillosa es muy humana tiktok es muy humana la crítica no sé que lo que tienen dentro para estar reflejando del espejo ese fuera pero yo porque tienen la idea de tiktok empezó con bailecitos no son conscientes de lo que es a día de hoy esa plataforma es una pasada yo no sé si lo sabe la gente rosana tiene más de 260 mil seguidores en tiktok o sea ha explotado la red social que ha explotado claro a mí eso es lo que me dio vida el el darte cuenta de que tú estás compartiendo eso que haces con un café con una amiga lo haces en tiktok sí eso que haces por un whatsapp con una amiga lo haces por tiktok y no estás impactando no no estás impactando en 100 en bueno empiezas por 10 100 mil y de repente un vídeo tuyo se vuelve un millón y dices perdona que ha pasado aquí no que ha pasado aquí es decir por un lado ha aportado valor has aportado valor claro pero dices jolín es que lo que he dicho ahí y por las respuestas que yo estoy recibiendo hay gente que le ha ayudado wow ya me puedo ir a dormir tranquila es decir yo ya voy ya y te sientes muy pleno y ahora por ejemplo que las visualizaciones y el algoritmo ha cambiado a lo mejor un vídeo tiene 300 personas no que lo han visualizado y dices wow tío es que 300 personas y si no te la operadora puedes llamar a 300 personas al día puedes impactar tanto maravillosa las redes sociales que es que te lo planteas y yo muchas veces porque dicen es que solo te han visto 500 personas y en mi cabeza es un todo el colegio de mi hija en alumnos me ha visto sabes es como es increíble o sea no es como que es que solo son 500 oye 500 son un montón y además es gente que no te conoce de nada que llega a ti por lo que llegue no porque tenía que llegar sí por un lado es una responsabilidad y por otros dices guau que bien la de semillas de amor de esperanza porque al final de los propósitos porque no tengo aún muy claro cuál es mi propósito en la vida yo yo sí esta era una de las preguntas o sea que mira aprovechamos estaba puesto aquí el has encontrado y cómo has encontrado tu propósito de vida yo no he encontrado mi propósito de vida decir yo sé hoy hoy que estamos a 2 de junio de 2023 cuál cuál es mi propósito mi propósito en este momento es dar esperanza hacer entender ver a la gente que la gente no sobre todo a mujeres sí que es verdad que se me acercan muchos hombres siguen muchos hombres pero mi público objetivo por mi edad por mi manera comunicarme y por mis experiencias normalmente de 35 a 55 años y sobre todo mujeres esas son las que empatizamos porque estamos en ese grupo empatizamos empatizamos aunque yo hablo con en las piedras entonces tampoco el tema está en que yo a día de hoy lo que sé es que yo quiero transmitir esa sensación de esperanza de poder de autoestima de que todas esas cosas ya están dentro de ti pero igual están empolvaditas y puede y puedes que no un poquito el polvo empiecen a brillar y empiezas a descubrir a sacarlas claro es decir yo sobre todo estoy ahora acompañando a las mujeres a que sean libres a que quite mucha culpa porque es verdad que por las nosotros sobre todo latinoamérica españa educación judio cristiana entonces la mujer en la mujer hay mucha culpa mucho dolor mucha carga más allá de lo que tenemos que cargar algo con mi peso físico y para usted de contar no entonces sobre todo eso el peso de la sociedad no lo que se lea la imagen de mujer que antes era mujer mamá que lleva toda su casa y todos sus niños y que luego con el tiempo ha hecho falta la economía entonces es mujer mamá su casa y su trabajo y todo recae sobre ti y en el momento en el que no lo haces te sientes que no llegas y no es así y a lo mejor no hay que hacerlo todo no hay por qué hacerlo todo o sea nadie está obligando cuatro horas y por eso tenemos que dormir y por eso si yo tengo unos no sé si en castellano se dice así burrellones pelusas sí enormes porque además yo tengo dos conejitos preciosos por mi casa pues no pasa nada si no se hace mañana pero hay que priorizar que tengo de prioritario impactar en 100 personas en 500 pues voy a impactar en 500 personas que tengo que además es que es eso imagínate si supiéramos a lo mejor que vamos a morirnos mañana no limpiarías tu casa exacto exacto son cosas de o sea tampoco tienes que vivir entre mierda no sea pero que a lo mejor dices mira es una cosa que a mí el tiempo que me va a suponer no lo quiero hacer y yo puedo tener una persona contratada que lo haga por ejemplo y ya no lo estoy haciendo yo y estás tal o no el robot con la rumba el robot es el conga digo que te barre la casa y ya no lo tienes que hacer tú y la casa está barrida entonces hay que buscar ese equilibrio que nos cuesta tantísimo encontrar en todo el equilibrio yo por el tema de eso a partir de ser mamá el tema de la gestión del tiempo como que cambia bueno cambia tu cerebro es impresionante lo que cambia el cerebro eso no lo digo yo lo dice la neurociencia los científicos te lo te lo confirman y aparte del tema de cómo cambia el cerebro cambia tu percepción del tiempo y tus prioridades si yo me di cuenta que a mí me encanta ir a la peluquería pero yo sentía que perdía cada tres semanas tres horas de mi vida en la peluquería no avanzaba como 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 soy tan 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 purito nervio y que quiero leer y que quiero aprender y que quiero transmitir y que quiero decir esas tres horas de peluquería cada tres semanas y te pesaban en vez de disfrutarlas te pesaban claro y mira que me encanta el masajito que me hace mi peluquera y tal es decir que que la quiero un montón pero era como decir no no y empezó a dejarme las canas por ese hecho antes de la pandemia fue por eso prefería ir dos veces al año a cortarme el pelo hacerme mi alisado porque ya te digo no es una cuestión de que y te tomas tu día y ya no son tres horas es tu día lo quería dejo al niño en el colegio y de nueve a dos estoy allí no existo para el mundo bloqueo todo no molesta exacto me dedico a mí pero son dos veces dos tres pero cada tres semanas por esa sensación de fichar de parecer perfecta de que no envejecida pues no señor es decir no hay cromo en mi cuerpo suficiente como para que mantener el color de mi cabello y por eso tengo canas no pasa nada soy igual de inteligente de guapa de simpática de habladora y al final nos nos centramos mucho en los demás en los demás claro y es y es nosotras es como mientras yo esté bien y yo me sienta bien y yo anda ya hay que le den a los demás o sea y además y con con esto del pelo y las canas me lo plantea así es decir vale ahora mismo por ejemplo tengo 44 años y tengo las canas mañana me hago el pelo que tiene pink no sé mira yo me he quedado sin pelo yo me he quedado sin pelo de un día para otro es como o me lo vuelvo a tintar de castaño o rojo que lo he llevado es decir el cuerpo lo bueno que tienes que puedes experimentar con él no sé es decir y lo bueno y lo bueno de esto es que lo que le sirve a una no le sirven a todas no hay como una regla extravecida es decir si a ti el ir a la peluquería cada semana te hubiera llenado de qué bien me siento ves cada semana deja otra cosa o sea pero no te sientas mal por ir no en cambio no que te está pesando deja de hacerlo o sea es mirar cada uno claro y lo que hablamos tanto en la maternidad como en el cuidado es decir igual igual que he dicho lo de la peluquería que es verdad que llegó un momento que para mí era como me pesaba y lo he dicho y mira que me gustaba el masajito pero para mí era como hoy por hoy cada mes mes y medio yo voy a mi fisioterapeuta yo energéticamente sé tratarme sé quitarme mis contracturas sé tratarme de dónde vienen mis bloqueos físicos a través de la energía eso de tumbarte y que te pongan unas manos y tienes una buena conversación y a la vez te están descontracturando o te estás dejando querer pues a mí ahora mismo me acorta igual dentro de un año cambio y no pasa nada lo bonito de la vida es que cambiamos cada día en todo momento en todo instante es como esa frase que te dicen adolescente no cambies nunca o cuando cuando te viene alguien al cabo de años y te dice igual o te dice con mala intención hoy es que has cambiado mucho y piensas menos mal menos mal quien te conoció hace diez años si no sigue en tu vida a día de hoy no te conoce no cuando ya ya entras tanto en este mundo quien ha estado en tu vida hace diez años a hoy ya no eres la misma persona ya no piensas igual ya nada es igual y yo te voy a hacer un inciso sobre esto ya hace como unos en el 2010 2011 yo tuve que ir a comisaría a denunciar por acoso y vejaciones en redes sociales sí es decir claro de tener mis redes sociales completamente capadas y a ese punto de llegar a comisarías y voy a denunciar hoy por hoy tener vamos 200 más de 250 mil personas por ejemplo una red social 5.000 en otra tatatatatata y claro de ese punto que me conoció en ese momento a este o hace dos o tres años que ya empezaba yo con el tema tiktok me acuerdo que yo llegué a recibir un mensaje de una persona por privado whatsapp y era un persona persona de tu entorno de un vecino de los peores comentarios los peores comentarios no esto fue como que me escribió me puso el whatsapp no en el whatsapp un vídeo mío de tiktok claro en tiktok encima llevamos filtros juegas y me pasa un filtro y me dice perdona eres tú sabes claro es decir él conoció un aspecto mío un momento de mi vida bueno si me había conocido más porque una persona de la edad de mis padres no si no esta eres tú y recuerdo que ahí me ayudó mucho ese mensaje porque como que me empoderé y me sentí orgulloso si soy yo soy autónoma hago mis impuestos y me dedico al tema del crecimiento personal y del crecimiento espiritual silencio absoluto porque además eres empresario no entonces fue como claro es decir he puesto mis límites de manera me reconozco me reconozco y me gusta lo que veo y en el momento en el que no me gusta lo cambiaré claro lo cambiaré yo por mí y para mí y ya está porque me da la gana exacto es que es genial el tema de crear metas tú y yo lo hacemos de una forma distinta porque hemos hablado de lo importante que es saber lo que quieres pero claro la gente puede decir bueno y si yo no sé lo que quiero cómo lo hago no mi forma de hacerlo era crearme una lista con varias cosas y luego pensar en la que más impacto me daría para acercarme a aquello que quiero ahora y tachar el resto o sea que no dejaba de ser un descartar lo que no aunque yo intentara plantearlo como si y tú lo haces de otra forma entonces yo a nuestro sistema normalmente lo que yo me da cuenta que prácticamente bueno yo no me da cuenta no es que sólo que me haya dado cuenta es que aparte como soy un inquieto yo voy a más formaciones y veo lo que hablan otros profesionales del ámbito de crecimiento personal de finanzas etcétera y me di cuenta que el 90% de las personas ni siquiera saben hacia dónde se quieren dirigir en la vida entonces claro tú no puedes ayudar a alguien si ni siquiera sabe cuál es su meta su norte entonces claro porque hay sólo unos por ciento del de la sociedad que es multimillonaria porque sabe hacia dónde se quiere dirigir sabe lo que quiere hacer cada día su propósito y se levanta respirando ya ese propósito claro cuando tú estás en una vida en la que tú te levantas pues sabes que tienes que levantarte porque no tienes necesidades fisiológicas por eso trabajas por tus necesidades fisiológicas no por tu crecimiento y tu autorrealización entonces ni siquiera te has planteado dónde quieres estar dentro de un año ni dentro de cinco ni dentro de diez entonces yo lo que siempre comento es qué quieres hacer con tu vida claro qué quieres que hacer con tu vida tu meta principal pues normalmente es tan amplio que la gente no 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 llega no llegan saben empecemos por más cortito si dónde te ves dentro de diez años o dónde te ves dentro de cinco o dónde te ves dentro de un año si tú dentro de un año dónde quieres estar y entonces ya empiezas ahí como estoy con muy un tema de ley de reacción evidentemente todo el mundo va por el tema de la abundancia y de la prosperidad pues mira quiero tener un coche nuevo una casa nueva una pareja nueva no vale perfecto es decir ya tienes una meta ya tienes un propósito que hace qué creencias hay que limpiar de tu sistema para que te lleve a realizar qué acciones para acercarte a esa meta tienes que reprogramarte la palabra la palabra clave yo creo que es esa no la reprogramación el olvidar lo que te han enseñado que ellos creen que te han enseñado bien porque es lo que ellos saben o sea en ningún momento es un no es que me han enseñado mal no te han enseñado lo que pensaban que estaba bien y coger tú y programarte tú como pero claro tampoco te vas a reprogramar si tampoco si no sabes hacia dónde quieres ir claro claro tú tanto tú como yo estamos llenas de creencias pero esas creencias no es que sean buenas o malas es que me empoderen o me frenen es la diferencia porque tú y yo podemos tener una misma creencia que a ti te debilita y a mí me empodera exacto buenas o creencias malas es como esa creencia está haciéndome avanzar hacia mis metas y sueños si es una creencia limitante o no lo es y si es limitante hay que cambiarla pero lo dicho a veces dicen no 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 reprogramarme con creencias que no me limiten ya pero es que hacia dónde te quieres dirigir claro es cada caso en particular porque yo por ejemplo una cosa en concreto en muchos de mis vídeos como es claro es contenido gratuito utilizo por ejemplo los códigos sagrados de agesta para ayudar y acompañar a las personas y me di cuenta de que claro por yo temas de autoestima tenía temas de sobrepeso y voy a hacer qué cosas me han ayudado con mi tema de sobrepeso no y me acuerdo que me encontré con mucha gente que me decía no 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 es que yo lo que quiero es engordar no no el problema que tengo es que no hay manera de que de que mi cuerpo suba de peso sabes lo que quiero decirte es decir como a esa persona la voy a programa no eso ya tiene el programa de no engordar esa persona ya tiene esa creencia que a lo mejor querríamos otras otras claro claro por eso digo que que no hay creencias que sean malas o buenas hay las que a ti te limitan o las que te empoderan es como las emociones no no hay emociones buenas o malas son emociones y hay que aprender a gestionarlas pues esto es lo mismo esas preguntas que te hago yo y después pasaremos que las tengo aquí en el móvil tengo siete preguntas de instagram primera que es para ti éxito porque es muy difícil para una persona yo me no tiene su su definición de éxito y entonces para una mujer como tú qué es éxito yo para mí ya vivo en éxito si yo ya conseguido mi éxito porque para mí éxito es vivir en paz en paz sentir que me gusta la vida que agradezco la vida que me siento plena en calma con fuerza enraizada sabes para mí eso ya es exitoso hablábamos de una persona que no quería ni siquiera vivir que esté viviendo y encima con una sonrisa para mí eso ya es un éxito encima me siento exitosa porque he dado vida a mi alrededor hay un montón de mujeres que querrían poder generar y dar vida y no pueden yo me siento en éxito si me comparo con ellas y ojalá encuentre la clave algún día para poderlas ayudar estoy trabajando en ello por cierto entonces yo es citosa mes me siento ahora citosa porque ha llegado un punto en el que tengo un compañero no tengo un marido solo tengo un compañero yo tengo un amigo yo tengo alguien que me hace brillar que es el que me ha dado empujones en esta vida para para que tiene ciertos pasos porque yo aún no era la persona o yo no había visto la luz que tenía para brillar y expresarme como me expreso yo tengo una anécdota te voy a contar una anécdota como he dicho yo hablo con las piedras yo me comunico mucho mi chacra 5 es lo que hay es la complicación aquí de hecho trabajado incluso de teleoperadora es decir siempre la voz y hoy por hoy hago mucho de voz claro me acuerdo en la universidad yo estudio de publicidad relaciones públicas una clase súper variopinta gente súper heterogénea muy guay yo emocionalmente yo desnudaba mi alma con mi círculo de amigas tales de la carrera y llegó un momento en que plantearon un día nos vamos a la playa a bañarnos y me acuerdo que yo dije ni de coña ni de coña y una claro me acuerdo una una amiga en concreto que no no tenía mucha seguridad en sí misma era más retraída tímida de repente se me queda mirando dice cómo que no tú no digo no paso porque me veáis a mí en bikini o en bañador mi nivel de autoestima es decir bajo no menos cero y aquí me gustó tampoco que no quiero ni mostrarlo porque se llena de por hecho que no te va a gustar o sea yo te puedo decir yo yo te podría desnudar mi alma pero pero mi cuerpo no lo veas mi corazón todas mis emociones pero mi cuerpo no lo veas entonces claro aquella chica con su comentario con de ti no me lo esperaba creía que tú sí que tenías a mí ese tipo de cosas me hicieron clic y son pues esos pasitos que hacen que tú empieces a leer a estudiar porque pensaba yo sí porque yo contestaba de esa manera porque yo no quiero mi cuerpo porque no hay entonces poco a poco lo que hablábamos antes te dirigen a esas metas lo importante de la pregunta por qué porque después del para qué siempre que lo dices tú para qué lo hago no para qué lo hago para qué lo hago es decir todo todo yo hoy por hoy dos bases dos dos formas de mi crúcula una es la parte del coche coaching que es el para qué intento preguntar para qué para qué para qué y la otra es la más espiritual gestión energéticamente lo que a mí se me va de las manos yo sé que hay partes más inteligentes de mí igual no están en este cuerpo sí que están en este cuerpo que me van a dar una respuesta sí o no yo es lo que comentábamos yo no paro de hacer la intuición no lo que lo que la gente suele llamar como intuición claro la intuición más caso existen herramientas hoy por hoy porque la intuición es muy si no lo digo lo digo porque la gente normalmente dice no es que es la intuición no es que lo siento aquí y es un date cuenta amiga de dónde lo sientes que hay un motivo en concreto de sentirlo por ahí te ha venido de algún lado y seguramente es de ti misma no es la parte más sabia de ti como todo eso está detrás que lo que hablamos que te acerca el placer o te aleja del dolor y claro digo yo soy una gran consumidora de infoproductos gran consumidora me encantan pues me encanta formarme pero siempre me hago una pregunta que además está la aprendí de una herramienta llamada access consciousness y es testeo hay uno de mis vídeos además creo que lo tengo etiquetado es el el test muscular con con el orrin con el con el dedo y yo lo buscaré y lo dejaré en el enlace de este vídeo también de los que tengo anclados creo que uno de los primeros anclados en una etiquetita aquí arriba de tu cabeza en una etiquetita acá por si le sale a la gente que le pueda aplicar pues este este muscular yo pues hay un previo no te calibras y preguntas mi nombre de rosana o mi nombre es dumbo y cuando ya te has calibrado ya sabes cuáles y cuáles no y la fuerza que tienes con tus dedos yo siempre pregunto realizar este curso me va a hacer crecer personalmente sí me va a hacer ganar dinero y esa es la pregunta me va a hacer ganar dinero y si me dice que sí lo compro si no no porque algo que que a la gente espiritual le cuesta mucho entender es el valor del dinero el dinero es decir tú vales cuánto dinero tengas y lo dice alguien que que ha estado en menos 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 rojos menos de tengo ya una edad de cómo puede ser de por favor necesito que me prestéis dinero ya os lo devolveré no sé cómo pero lo devolveré entonces cómo estaría mi autoestima mi merecimiento mi recibir en ese momento claro cuando yo trabajo la gratitud el merecimiento la autoestima y un montón de cosas más reprogramando como decíamos soy producto de mi producto llega un momento en que la abundancia es brutal vives muy libre y no sólo que vives libre que es parte del éxito que te decía yo que yo ya estoy viviendo esa libertad de elección y que cuando tú das dinero cuando tú compras lo compras con un amor y con una entrega y sabiendo que eso va a enriquecer a la otra parte y a ti misma claro entonces qué más es un intercambio maravilloso hay muchísima gente yo he hecho varios vídeos sobre esto también tanto en tiktok como instagram quien es espiritual no puede ser material y piensa son dos cosas separadas no es como que no porque tengas la imagen de típico budista como algo o monje como algo súper espiritual y no tienen nada bueno ellos no o sea cada uno se crea su propia realidad y en mi realidad es distinto porque yo no quiero estar ahí aislada en el monte sino que quiero vivir aquí llevando a mi niña al cole volviendo o sea para mí es otra cosa no yo entiendo a ver desde mi percepción y te hablo ya mi percepción espiritual que entiendo que no todo el mundo va a compartir y no tiene por qué todo el mundo pensar como yo evidentemente yo creo realmente en la transmigración de las almas es decir que morimos y reencarnamos hasta donde nos dé la gana y que cada uno de nosotros escoge dónde nacer si yo he escogido nacer en europa primer mundo entre comillas entre comillas aquí y ahora es porque yo tengo que ejercer mi espiritualidad aquí y ahora con todo lo material que yo tengo no he escogido reencarnar en en esta vida en otras igual sí en áfrica o en un yo que sé en una tribu australiana aborigen exacto o siendo una india de américa con las plumitas es decir escogida espiritual aquí y ahora con este cuerpo físico no es cómo puedo materializar la espiritualidad aquí y ahora lo que decíamos el monje que vendió su ferrari con lo que tú has aprendido pero pero hay que pero hay que aprender que o sea la lección de esto es el desapego y el desapego tú puedes seguir teniendo ropa y no sentirte apegada a esta ropa tú puedes tener el coche que te la gana y no sentirte apegado a ese coche tú pues puedes hacer lo que quieras y no sentirte apegado entonces la lección la aprendes igual sin tener que estar sin absolutamente nada yo siempre lo digo la gente entiende mal la religión católica en el sentido de que cree que jesús era pobre y jesús era una persona muy rica muy muy rica es decir él no podría con siete años haber hablado con los fariseos y decir lo que les dijo en el templo si no hubiese tenido un poder adquisitivo que le proporcionaba entrar en ese templo por ejemplo no él no hace las bodas de canada y multiplica los panes y los vinos porque sí es decir estaba haciendo un bodorrio pero un bodorrio como dios manda y tenía los invitados que tenía sus familiares porque sus familiares no eran pobres eran ricos un carpintero en ese momento histórico era 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 como alguien de estos una persona de dinero una amazon un tío de claro un tío con pasta mucha pasta ahora que sacas este tema yo por ejemplo no soy una persona religiosa si soy una persona espiritual hay muchísima gente que no entiende que es distinto y una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la región entonces las personas que son como iba a decir científicas pero no uno puede ser religioso y científico también o sea pero las personas que rechazan la religión por así decirlo eso no deja de ser una creencia limitante porque yo aunque no soy una persona religiosa si he utilizado muchas cosas de la religión para aprender y llevarlo a mi terreno y poder analizar y ver yo lo que me sirve lo que no me sirve tal entonces quien rechaza esto por el hecho de creer que espiritualidad es religión y que si la religión es sólo malo no a ver tú que les dirías desde mi punto de vista les diría que el dogmatismo es lo malo el dogma si la estructura esa dogmática de la iglesia te quiere controlar a través del miedo y para y por y para ellos ya está eso eso no no me voy a alargar pero yo estuve en una comunión este fin de semana y estaba en la iglesia y me daba la risa porque decía míralos pero si es que todos los rituales que hacían antes los están aplicando aquí todo todo incluso de programación neurolingüística lo veía que cracks son sin saber que lo están haciendo de esta manera o sabiéndolo o sabiéndolo sí 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 claro es decir lo que digo yo yo puedo admirar muchísimo a gente como mahoma como buda o como jesucristo otra cosa son las estructuras dogmáticas que hay detrás de él explico porque además dentro por ejemplo del judaísmo la cábala es brutal hay unas unas enseñanzas tremendas pero yo igual no haría ciertas cosas de lo que hacen los judíos no es que serán un poco la mente claro las religiones no es que sean malas de hecho religiones es decir recordar en latín es con las regiones inventaron porque entrábamos en un periodo muy oscuro de nuestra evolución estudias más asesotérico y tal y entonces era una manera de que recordáramos que hay cierto poder en nosotros que somos más allá de un cuerpo que hay otras cosas hay claro esas partes que digo yo más más elevadas de mí no es un dios fuera de mí es decir soy yo en otros planos astrales y punto pelota entonces claro para que se entendiera en esa en esa civilización estaban las religiones y yo me parece maravilloso porque gracias a las religiones la gente puede tener fe puede tener esperanza puede amarse los unos a los otros entonces aunque utilicen aunque utilicen eso como como vehículo no lo que decía lo que dice mi maestra de reiki da igual que creas en una piedra lo importante es que creas en algo no claro el problema yo siempre lo digo el problema es el dogma no el problema no es como la política el problema no la política son los políticos por aquí igual el problema no es la evolución son los dogmáticos los extremos el creer que sólo existe mi dios el creer que sólo la palabra de mi dios es la que vale el creer y decir no no tú tienes tu libro sagrado le libro sagrado del del de al lado y te das cuenta que dice muchas las cosas que dice el tuyo y hay gran información en uno en otro y en el más allá y saber leer entre líneas a abrir un poco la mente qué bonito yo la el tema de la torre aquella de babel que nadie se entendía y al final acabaron todos entendiéndose pues yo creo que es otro de mis propósitos de vida y que al final la gente acaba entendiéndose respetando que tú tienes un pensamiento yo tengo otro yo tengo unas cedencias yo tengo otra pero tío aquí estamos todos a mientras que mientras te sirvan las que tienes y me sirvan las que tengo ya es suficiente correcto no tienen por qué ser iguales si tú pudieras dar sólo un consejo a la persona que nos está escuchando cuál sería un consejo de vida yo si ahora mismo me quedan cinco minutos y tengo que decir algo y nadie puede ver mis tiktoks y ni mi instagram ni nada entonces les diría lo que les lo que le llevo diciendo a mi hijo desde que está en mi barriga lo escuché y me quedé prendada de esto y es has nacido para ser feliz has nacido para ser feliz me da igual qué bonito qué entiendes tú por felicidad no tengo ni idea pero has venido para ser feliz si no eres feliz observate mira mira qué es lo que hace que tú realmente te sientas feliz lo que decíamos para mí ser feliz y ser exitosa es lo mismo estar en calma estar firme estar entera sentirme en la paz mental yo yo éxito yo éxito la socio a paz mental si tienes paz mental eres exitosa en la vida maravilloso maravilloso es decir lo que avanzamos te voy a leer las preguntas a ver qué te parece la primera eso de las energías es una cuestión de fe no y explico y te lo digo como como se lo explicaba a un familiar mío que está estudiando medicina escéptico a más no poder yo le decía a ver si nosotros tenemos un motor llamado corazón que no para de bombear y moverse está generando una serie de vibraciones de ondas por el propio bombeo allá ya hay energía si nuestro cerebro consume casi todo el oxígeno y el agua que nosotros ingerimos porque hay unas descargas eléctricas realmente aparte de las descargas eléctricas que hay entre neurona y neurona y proceso cerebral esa energía no está dentro sólo del cráneo es expansiva hay unas ondas eso son energías tú eres energía quieras no tu corazón por tu cerebro tu propio sistema circulatorio en tu sangre hay hierro si el hierro se mueve no eres electromagnético claro que sí claro entonces lo de las energías no sólo una cuestión de fe a ti si no fueras energía te meterían en un tag y no verían nada literal literal porque eres algo es que la ciencia tiene máquinas para demostrar que las energías existen o sea que es algo real claro otra cosa es que es verdad que a veces los que estamos en este mundillo de la espiritualidad hablamos de las energías más allá de lo que la ciencia hoy por hoy aún nos puede demostrar pero bueno pasito a pasito ya llegaremos somos eternos de que la conoces y por qué de la entrevista a ver a ver nos conocemos a ver alba yo tuvimos un flechazo lo nuestro fue amor a primera así a primera a primera a primera sky skype up de tiktok nos vimos wow esta chica que interesante que cosas y fue a partir de tiktok en tiktok nos empezamos a conocer vimos que teníamos también muchos paralelismos me gustaba tu contenido te seguí te gustó mi contenido me seguiste empezamos a hablar y empezamos a hablar con la misma naturalidad que hay gente que nos contacta a nosotros o nosotros contactamos a otros tal cual interesa o tengo dudas en esto y empieza una relación y así así somos los humanos nos comunicamos eso fue en 2021 pues en 2021 porque yo subí el primer tiktok en 2021 en febrero si no me recuerdo mal yo creo que por ahí también porque yo empecé en enero febrero sí sí que éramos súper pequeñitas cuando de repente llegas a 10.000 seguidores yo allí estoy en 34 y algo 34 y algo también hace mucho que nos subo con teléfono al final las redes sociales también es la constancia es una plantita las rías más o menos entonces yo crecí en ciertos momentos mucho pero llevo unos meses que no la estoy regando todo lo que yo querría estoy regando mi grupo de telegram estoy regando últimamente mucho instagram estoy regándome a mí misma también soy que eso es lo más importante el porqué de la entrevista eso lo voy a contar yo me estaba dando una sesión de quimio enchufadita a la máquina y me llega un mensaje de esta mujer diciendo tengo esto para ti es un regalo que te hago tal y me pasó un audio maravilloso de los que ella hace de una habitación guiada que me lo puse al momento que después me lo he puesto muchísimas veces sea genial y yo le dije es tan guay lo que haces que porfa porfa dejaba entrevistarte y que te conozca más gente porque merece mucho la pena ahora lo haremos ahora después de estas preguntas de todos tus productos de todo lo que haces para que la gente lo pueda saber y le dije si me dejaba entrevistarla me dijo que sí yo tan contenta yo también y otra emocionada mi primera entrevista en youtube no entiendo qué es eso de biohacker me pregunta yo para que eres un término que se ha puesto muy de moda últimamente sobre todo por el tema de la reprogramación emocional del sistema de creencias es consciente como tú quieras llamarlo y también del biohackers de la neurociencia es un juego de palabras es decir uno puede hackear no hackear su vida imagínate que tú estás harto de ver tantas malas noticias tantas cosas desastrosas en el mundo como puedes hackear te pues empiezas hackeándote a dándole órdenes a tus redes sociales de que esa información se filtra y ya no la vas a ver entonces y te enfocas en que quiero ver noticias de este tipo así lo apague las noticias en 2009 me parece que fue 2009 las apague de que se acabó que feliz soy a la hora de comer a la hora de comer siempre veía noticias que te explican todas las desgracias del mundo yo me sentía mal si veía gente que no puede comer y yo estaba comiendo o sea yo llegaba al punto de no no me siento mal por el hecho de tener yo la suerte de tener un plato de comida y tú no no de verlo en la tele y entonces empecé a pensar el por qué porque me tiene que sentar mal o sea no puedo eliminar la mente en el mundo y no tengo por qué sentirme mal por tener yo comida entonces apago la tele como tranquila y ya buscaré maneras de cómo poder ayudar a esa gente no además utilizan bueno los medios de comunicación como las redes sociales no nos equivoquemos en lo que quieren comprar es nuestra atención vale y en tema de redes de programación si es que te lo están diciendo están programándote exacto juega mucho con con lo que diga lo de hablábamos lo del biohacking resulta que si tú que esto se juega también en los en los negocios un montón los los asiáticos son unos cracks para esto sí sí y el marketing o sea yo estudié marketing y te das cuenta de que todo es marketing tú te vas tú te vas de comida de negocios y porque hay grandes ventas en las comidas de negocios por lo mismo que también te hacen sentir culpabilidad y mal cuando estás viendo las noticias y es que tú estás salivando con una persona está salivando es decir nos vamos a nuestro cerebro más reptiliano de que no puede estar completamente relajado comiendo porque si no no estarías comiendo estaría subiendo estás escondiéndote claro no tendrías estás estás vulnerable es un momento de vulnerabilidad como tú estás relajado es como que el filtro del consciente baja el segurato de tu discoteca que sí sí pasa usted dejamos pasar y entonces claro y eso pasa porque estamos masticando y estamos salivando algo tan sencillo como eso y por esas noticias están en esas horas a las horas en las que estamos comiendo o sea si tengo una reunión de negocios nada de estar comiendo chicle a no bajar la guardia claro dependiendo de claro esos vasitos de agua para humedecer la boca claro claro no al revés a ver también se puede hacer a nuestro favor claro utilizarlo claro si tú bajas tus ondas cerebrales y si tú llenas tu boca de saliva debes agua comes el chicle bajas tus ondas cerebrales porque estás mirando pones tu mirada hacia arriba unos segunditos antes de entrar en la reunión como tú has bajado a tu es decir en vez de estar en beta que es en el de alerta estás en el de alfa en la conversación tú vas a ser con tu subconsciente lo vas a ver todo estás como matrix no el sí 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 entonces vas a intuir si la otra percibes percibes cosas que si estuvieses bloqueada no percibirías vas a ver si el otro te miente si no te miente si es vas a escuchar tu propia voz si eso te conviene si no te conviene si el biohacking lo que hace es tú qué quieres pero tienes que saber qué quieres 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 ser más delgada quieres ser más feliz quieres vivir más en calma qué es lo que quieres ahora mismo entonces en el momento que tú sabes que quieres uno se puede hackear pero biológicamente es decir me hackeo mi cuerpo me hackeo mi postura mi manera de respirar mi manera de vestirme mi manera todo si tú lo que no puedes pretender es decir vale yo quiero adelgazar pero quiero ser la misma persona con los mismos hábitos con las mismas relaciones no perdona es igual el hecho de que te adelgaces va a hacer que vayas a otro tipo de tiendas a comprar ropa y que de repente te dé por comer otras cosas que no te digo que comas de amar comas otras cosas o que tengas otros hábitos cuando cuando tienes que ponerte una meta y tú dices cómo te visualizas de aquí unos años tú realmente sabes esa imagen de quién te gustaría esa imagen tiene todo un todo un detrás no o sea esa persona hace ciertas tiene ciertos hábitos tiene su entorno de amigos tiene su trabajo y tú en el fondo sabes todo eso lo que no te paras a mirar y te quedas solo en la imagen que te ves tu física y no nos es un poquito más allá y empezar a hacer hoy todo aquello de esa persona que tú ya sabes que su entorno a mí me hicieron una pregunta clave cuando yo era ya anti relaciones y creía que iba para soltera toda la vida y me había ya convencido que iba para soltera toda la vida y en una sesión de como paciente yo de biodescodificación vi por qué yo creía eso y quería vivir eso entonces lo sané y cuando ya salgo de la sesión la persona que me dio la sesión me dio una frase brutal que me encantó y era como ahora ya eres la persona que quieres ser para tener pareja es decir era como la persona adecuada para esa otra persona adecuada que estaba gustando exacto exacto yo siempre lo pregunto a todas las amigas solteras que quieren tener pareja pero tú serías tú ahora mismo encarnas la mujer con la que quieres la imagen que tienes de ti no quien te gusta x persona o cómo es el hombre tu hombre ideal vale ese hombre ideal si eres heterosexual o esa mujer ideal si eres homosexual esa persona saldría con alguien como tú eres ahora si tienes ese cara es decir la persona con la que ese hombre o esa mujer saldría tiene el carácter que tienes ahora los hábitos y todo claro entonces ahí es cuando dices ya no es que seas más gorda más placa cuánto tiempo llevas dedicando cuánto tiempo lleva dedicándose a esto vale dedicándome creo que empecé con mi trabajo conmigo misma como he dicho a partir de los 11 años entonces ya era una niña muy intuitiva ya podía percibir ciertas cosas como entidades desencarnadas como era muy empática incluso en la universidad da igual que que hubiesen 50 kilómetros de diferencia entre donde estaba yo y están mis compañeras de universidad que yo podría percibir el por qué lloraban o porque se sentían mal tengo mucha telepatía mucha telequinesis también y entonces siempre ha habido algo pero por mucho que haya habido algo esto se entrena y el entrenamiento real si puedo decir que me pongo a todo esto yo creo que a partir de los 30 31 32 años y ahora tengo 44 ya empecé más en serio más en plan de acompañamiento a las personas y legalmente si hablamos de ser autónomo y espiritual que ha nacido y pago y tal estoy desde desde enero del 2020 me parece si no recuerdo mal más o menos ahí que estoy pero antes lo dicho yo creo que desde mucho antes ya estábamos con estoy pensando que en el 2009 yo ya estaba haciendo registros acásicos y leía registros acásicos para amigas y saludos vas conociendo cosas nuevas a medida que va avanzando el camino y ostras cada cosa nueva es como que te abre un mundo y eso ayuda a complementar todavía lo que ya haces tú tú a que tú ahora mismo no te pondrías a fregar de rodillas con un paño no incluso unas aspiradoras de estas que van solas y friegan ellas ya solas pues con las herramientas de crecimiento personal de ley de atracción de espiritualidad pasa lo mismo claro no te digo yo que en un momento dado me dé por agacharme y fregar a lo mejor la cal de rodillas de plato de ucha pero 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 si esas herramientas también me han ayudado a aprender y a entender cómo funciona ahora la rumba que va sola incluso la calculadora sea teniendo calculadora porque tienes que estar perdiendo tiempo con unas sumas una suma pero imagínate una suma de 28 dígitos no una multiplicación pues coge la calculadora ya está también pasa en este mundillo pasa igual la clave para reprogramar la mente yo creo que no sólo hay una porque si no sería muy fácil si no sería muy fácil siguiendo siguiendo el ejemplo que hemos dicho antes de esto es una mi discoteca y yo tengo guardias de seguridad un cachas ahí en la puerta de discoteca que se llama consciente y representa mi 5% de lo que yo como percibo el mundo es decir yo ahora mismo estoy mirando mi móvil estoy mirando a alba a los ojos desde mi móvil pero mi cuerpo mi 95% está percibiendo muchas cosas más claro está lloviendo a la temperatura la luz si tengo sed si tengo agua el que mi corazón lata el que etc 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 qué pasa que yo tengo que ir a ese 95% y el cachas el segurada va a decir pasas o no pasas claro si del consciente que normalmente trabajamos en beta pasamos a alfa ya ha entrado un poquito en la discoteca entonces ya me voy poniendo ya puedo ir bailando ya puedo ir moviéndome ya puedo ir haciendo y reprogramando ciertas cosas pero si lo que tienes para reprogramar está muy abajo muy oculto ya tienes que ir metiéndote hasta que te inviten a la zona VIP la zona VIP normalmente está en theta delta por eso también hay terapias llamadas theta healing theta healing funciona porque se van a la parte theta de tu cerebro todo es vibración y frecuencia la vida funciona entre vibración y frecuencia o sea de hecho mira esto lo voy a decir porque estamos como muy espirituales pero para que vean que también es ciencia pura y dura o sea que no hay más allá estamos formados por células las células se van a átomos o sea toda toda la escala va empequeñeciéndose y lo último último que hay es vibración el nada la nada y vibración exacto o sea la teoría de cuerda exacto exacto o sea a más vibración hay que es a más nada hay más material te vuelves ¿no? o sea es cuando lo conoces esto te explota la cabeza como puede ser que estoy hecha de nada nuestro cerebro humano el que entienda que tú eres transparente exacto vibraciones es un es un como puede ser transparente si yo toco la mesa y intentar explicarle a una persona de no estás tocando nada porque ningún cuerpo se llega a tocar solo se nota por las ondas tú notas que la onda se mueve y lo que notas es la onda sé que cuesta pero pero bueno el cerebro humano no lo acepta también la importancia la importancia de conocer cómo funciona todo sí pues en el colegio tienen que dar esto qué pena que no lo den qué pena que no lo den bueno hay colegios que ya empiezan a darlo pero todos somos más conscientes vamos a hacer que nuestros hijos sean semillitas que van a viralizarse como nosotros yo con mi hija de camino de camino al cole en los días que yo la llevo porque también la lleva mi madre ¿no? pues cuando la llevo yo vamos haciendo afirmaciones yo soy entonces yo soy guapa ¿no? yo soy inteligente yo soy fuerte yo soy tal ahora ya muchas veces eso le digo yo yo soy aventurera y ya ella ya dice yo soy no sé qué entonces yo la repito y es como que ya va saliendo de ella y lo tiene todo como muy automatizado exacto y digo todo esto se ha ido al subconsciente cuando seas una adulta tus recuerdos de lo que tú te estás diciendo a ti van a ser cosas de yo soy una persona feliz yo soy una persona tal esto será la vocetilla de cómo se hable como adulta exacto yo yo lo hago es tal una voz amable y una que yo utilizo yo nosotros practicamos el colecho y cuando mi hijo ya está durmiéndose yo al oído sobre todo izquierdo es el que más funciona y lo he hecho eso también durmiendo la memoria le voy susurrando tú eres sano tú eres feliz yo tú has venido para ser feliz y entonces le voy programando por supuesto claro que sí sí pero es inteligente ¿qué tiene una dificultad? yo que sé pronunciando la R cada vez es más fácil para ti pronunciar la R como carro y entonces de ahí y voy programando claro que sí las mamás somos la vocecita que luego el adulto va a tener hasta que se dé cuenta de que la tiene y si no le interesa el reprogramamiento ya que cambien lo que quieran ellos última pregunta ah no última no penúltima yo solo me paso por aquí para dar las gracias y nos pone un corazoncito ajá mira mensajes así las redes sociales son durillas vale o sea yo para la gente que no está en redes sociales no lo puedo entender o sea el nivel de crítica que te llega por el hecho de exponerte es brutal y pueden minarte la autoestima y te pueden dejar muy mal yo conozco personas que lo pasan realmente mal además por dedicarme a lo que me dedico he conocido gente hasta de un millón de seguidores un millón doscientos mil o sea personas que tienen que salir de su casa con seguridad pagada porque les han partido la cara en la calle porque hay gente que que bueno que se le va la pince y se le va sí por el motivo que sea pues actúan como actúan cada uno lo tomamos distinto entonces estar en redes sociales te das cuenta que tú puedes llegar a más gente cuanto más te expongas por lo que te pone a más peligro al mismo tiempo o sea es como el pez que se muerde la cola pero no puedes dejar de hacerlo porque recibes mensajes tan maravillosos como estos que te dan las gracias por lo que haces y por lo que compartes y piensas ostras pues merece la pena y es decir y yo me voy a perder el hecho de que otras personas lleguen a ese nivel de calma y paz que estoy yo porque yo tengo miedo a algo que ni siquiera se ha producido no exacto no exacto el miedo a veces está más en la cabeza que en la realidad y casos y lo digo eso yo que he tenido que ir a comisaría a denunciar no en este momento de mi vida en otro pero no es decir a mí no me puede frenar ni nada que no te frenes ni tú misma ni yo misma ni mis protestantes no 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 porque porque de verdad al final hace años hace 50 años existía el cura el párroco que escuchaba a la gente luego vino el camarero del bar pub o discoteca que escuchaba a la gente pues porque vivimos en España y no existe cultura como en Argentina de ir al psicólogo bendita Argentina que yo he vivido allí y la amo y me encanta qué importante es ir al psicólogo y qué bien hace para conocerse uno mismo y que necesitamos comunicarnos expresarnos entonces qué bien que ahora que tenemos una cosa llamada tecnología que en teoría nos une pero a la vez nos está separando más llegues de tal manera con autenticidad con sinceridad planitos con filtros o sin filtros da igual da igual los filtros te dan alcance porque los filtros te dan alcance cuando los utilizas para el algoritmo pero al final realmente es el recibir ese gracias porque tú lo estás dando ya con amor sin esperar ese gracias a ver siempre lo que decimos siempre con responsabilidad tampoco y también existe dentro del sector del mío en concreto de la sanación de la espiritualidad está el síndrome del salvador aparte del síndrome del impostor está el síndrome del salvador que quiere salvar a todo el mundo pues no pues no es decir ojalá incluso los que no piden ayuda que ese es un gran problema que dices te estás empeñando y te frustras porque no no le estás consiguiendo ayudar y eso no te está pidiendo ayuda o sea deja que la gente que tenga que llegar llegue y la que no no y que todo fluya esa fue también de mis primeras lecciones justo antes de entrar en redes sociales es decir bueno yo hablo abanico comparto cosas que a mí me han funcionado otras evidentemente cobro por ellas porque me he formado este trabajo y es un intercambio energético del dar y recibir y equilibrar pero luego hay otras que las expones gratuitamente y aportas valor a los demás y ese abrir claro yo me abro dando y es cuando como dices tú la pescarilla y vuelve 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 y y y un pequeño gracias o un emoticón a veces es como wow sabes no sé es increíble la de mensajes guays así que llegan muy chulas en las redes sociales última pregunta ¿por qué te interesaste por estos temas? me vino dado no creo que no creo que me interesara al final es como yo evidentemente pido ayuda como todo el mundo y las primeras herramientas que encuentras son las clásicas pero incluso pasando por las clásicas no encuentras soluciones suficientes pues acabas metiéndote en en otras herramientas y lo dicho yo soy producto de mi producto yo de las herramientas que he sido paciente o me he titulado o he estudiado o investigado lo suficiente como para poder trasladarlo y aplicarlo para mi vida y siendo yo mi propio gurú porque qué gran falta hace el no tener gurús fuera a ver lo que decíamos el ejemplo de la pelupe está bien tener un mentor ¿no? bueno un mentor o varios está bien tener varios mentores pero al final darte cuenta de que de que esos mentores no te están diciendo nada que tú interiormente ya no sepas exacto lo he dicho están solo para que hagas los clics necesarios en tu cabeza el trabajo el crecimiento la información ya está en ti toda 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 pero que lo he dicho yo sigo consumiendo infoproductos y yo sigo yendo a eventos ¿por qué? porque me encuentro gente muy bonita porque me lo paso muy bien porque descubres que no eres la única ovejita negra de tu familia resulta que nos juntamos un montón somos muchas somos muchas tú un ligue te lo puedes encontrar en el gimnasio o en la discoteca al menos en mi época era así y ovejitas negras te las encuentras en pues eso en programas de crecimiento personal de ley de atracción de tema de agrónomo ecología macrobiología no sé hay la gente que vibra en lo que tú estás que vibra contigo que vibra contigo entonces para acabar la entrevista quiero hablar de los productos que tú tienes de un producto estrella que has sacado ya o estás a puntito o ya has sacado una semana a ver si Hotmart me deja del todo pues todo esto o sea Spiritual Fit ¿qué productos tiene? ¿a qué se dedica? ¿cómo contactar contigo? yo como Rosana es Spiritual Fit afortunadamente he encontrado mi libertad financiera una porque entre esta y esta he programado para que así se dé y porque me he hecho franquiciada de un producto de salud japonés no voy a decir nada más es decir este es el que a mí me hace vivir ya una vida cómoda a nivel económico afortunadamente y si alguien quiere más por favor que contacte conmigo en privado en la descripción de este vídeo voy a dejar todos los enlaces a tu TikTok tu Instagram tu email toda la forma de contactarte pues quien quiera saber más de este producto de salud japonés por favor que me contacte pero eso sí ahí sí que pido a gente con compromiso que tenga una hora y que en el momento si entra conmigo porque al final siempre tengo ese sentimiento de tribu de conjunto de grupo evidentemente como yo voy a estar ahí apoyando y haciendo seguimiento ayudaré a reprogramar tanto su sistema de creencias en el tema del dinero de la abundancia de las ventas y de cómo funciona parte de este mundo que guay digamos como como el que a mí si eso por un lado por un lado porque gracias a tener esto el resto de las cosas son estas cosas que uno podría hacer gratis ¿a qué me dijo yo si no tengo problemas de dinero? que es uno de los objetivos que la gente debería de plantearse o ya mismo tal cual acaban de ver este vídeo y es como yo no yo ya cuando fui mamá dice que eso de cambiar tiempo por dinero no quería hacerlo es verdad que con las sesiones privadas avanzo mucho con los clientes pero llega un momento en que mi agenda es lo que es y el tiempo que tengo es el tiempo que tengo sigue siendo tu tiempo claro sigue siendo mi tiempo entonces una de las cosas que yo hago es sesiones privadas pero de audios personalizados como el bonito que me mandaste es que es genial es genial él hizo uno que se llama el lago dorado ese es genérico no tiene el nombre de la persona y es un un tipo de meditación reprogramadora para sanar para energizarse para sentirse súper bien es brutal en cualquier momento de tu vida lo puedes utilizar para enfermedades para un mal día es que no solo me lo pongo cuando me estoy dando la quimio sino que por la noche yo siempre soy de poner audios silenciosos de estos que te van reprogramando y no se escucha nada pues también eso vinagrales pues también estoy utilizando el tuyo ahora o sea lo voy a hacer Hernando es como que guay y entonces mucho de lo que hago suele ser eso audios personalizados tanto en plan hipnosis binaurales o afirmaciones que quieres que lleguen a tu subconsciente pero tienes que tener claro qué objetivos tienes que conseguir qué quiero pues entonces a partir de ahí venga va trabajamos mano a mano y yo ya me pongo y vamos a hacer que el portero de la discoteca se eche un poquito al lado te deje pasar y si por ejemplo en hipnosis llegas a la zona VIP claro hipnosis el tapping parte del psyche que son herramientas que yo manejo oponopono he visto que también haces oponopono oponopono combinado con el tapping maravilloso me encanta yo lo conocí cuando la época de la maestría de reiki que saqué y el oponopono es una pasada es una pasada es una pasada sí porque es algo muy sencillo que puede hacer cualquier persona en cualquier momento o sea y da mucho mucho resultado yo el oponopono tengo una amiga que lleva medio año porque una de las cosas que también hago es libros para Amazon y de hecho veréis que hay un libro de gratitud entre manos tengo uno muy chulo de la ley de atracción que es para que nuestro sistema de acción reticular que es el que nos pone así como que es lo que quiero durante el día hay uno que se llama el juego de los mil euros o los mil dólares y es el libro que voy a sacar es como que hoy me gasto mil euros tengo mil euros y como me los puedo gastar y entonces tienes que ir mirando por internet oye ¿en qué me gastaría yo mil euros? te vas apuntando pues 300 euros y no sé qué se te han acabado no te puedes guardar nada para el día siguiente al día siguiente dos mil tres mil así acabas así acabas haciendo dos cosas una la visualización que es súper importante dos acabas viendo realmente qué es lo que quieres porque como ya todo lo demás ya lo has ido quitando tienes mil euros hoy mañana tienes dos mil es un juego con el subconsciente totalmente y eso lo haces antes de dormir te pones quieres mirar el móvil antes de dormir míralo pero con este libro y empiezas con el juego que ahí pone las normas y cómo se juega y entonces es una manera de ley de atracción que voy a publicar en breve en Amazon qué chulo pues estaré pendiente porque es muy chulo esto el juego de los mil mil euros llega un momento en que hay gente que de repente dice es que me tengo que gastar quince mil euros en un día cuál es su techo claro claro es decir y tiene ahí unas pautitas y tal está divertido qué guay qué guay y qué más por dónde llevamos los libros de de Amazon que hay uno de ellos que tengo apuntado por aquí que es el de afirmaciones ah vale que va con el audio sí pero que te tienen que escribir claro tuve un fallo eso que al final no hay que hacerlo perfecto simplemente hay que hacerlo entonces yo creo un libro de colorear de Mindfulness en el que tú estás coloreando para relajarte para centrarte y despejarte como los mandalas y todo esto entonces son mandalas que tienes que colorear pero en medio tienen frases cada mandala en cada mandala hay una frase de abundancia de prosperidad y de dinero claro así ya el hecho de colorear de que tú estás con un boli coloreando estás activando los dos hemisferios cerebrales y encima estás leyendo de manera subconsciente porque no siempre estás mirando está en ese 95 que no le estás haciendo caso la frase y se te está quedando ahí está entrando al fondo entonces ¿qué pasa? si lo que me faltó ahí lo tengo lo tengo y a todos aquellos que me escriben me hacen fotito de tengo el libro te compras el libro en Amazon yo les envío el audio binaural entonces ese audio en el que están escuchando no una musiquita pero de fondo está mi voz repitiendo las 50 afirmaciones que hay en el libro entonces es como el plus si ya funciona el libro con esto ya es el plus qué guay y tu producto estrella que vas a sacar ahora que me encanta yo ya voz mar me deja y tengo un descuento especial para todas aquellas seguidoras porque es un producto para mujeres lo siento señores lo siento es decir es lo que hablábamos cada uno tiene que dirigirse a un público yo parte del querer ayudar a las mujeres a que sean más libres a que estén más sanas a que estén más en su centro no puedo permitir que sean esclavas de algo y el tabaquismo es una forma de esclavitud yo he fumado yo he pasado por ahí yo he dejado de fumar y nunca encuentras el momento y es una muleta que te ayuda que te apoya que la tienes ahí y encima vives en una contradicción permanente entre querer fumar y no querer fumar entre dejarlo y seguirlo entre que lo amas y lo odias entonces este programa está hecho para hacerlo desde la suavidad desde la calma desde nada invasivo consiste directamente en unos audios unas meditaciones llamarla como quieras unas reprogramaciones mentales en el que realmente tú no vas a la aversión a que asco no vas a a ver voy a cortar voy a cortar voy a irme al momento en mi vida en el por qué empecé a fumar qué emoción qué te aporta ¿no? claro qué beneficio oculto tiene el tabaco para que yo siga con él ese beneficio oculto lo puedo conseguir de otra manera que no sea fumando entonces las reprogramaciones van por ahí ¿a quién tengo asociado el tabaco? es conseguir es conseguir dejar de fumar trabajando desde dentro pero suavecito tú te pones los auriculares claro para que sea definitivo claro esto es tan sencillo como que tú te levantas por la mañana no yo siempre lo hago así tú acabas de comer y yo como fumadora no sé vosotras pero yo como fumadora acabada de comer me tomaba mi café y me enchufaba sí yo creo que casi todas van las tres ligadas entonces el tema está aquí es decir tú acabas de comer te tomas tu café es tu descanso y en vez de fumarte el cigarro si quieres incluso lo enchufas te tomas una cala y te pones los auriculares y te relajas y te dejas escuchar el audio cuando acabas el café habrá hecho su efecto 20 minutos después entonces ya estarás otra vez reactivada exacto le habrás pegado la primera cala al cigarro pero se habrá consumido el solo mientras que estás escuchando el audio y hoy a lo mejor fumarás tres cigarros menos mañana tres menos y pasado y va a ser como un suave pasito a pasito y ese es el programa sin darte cuenta para que sea definitivo para que definitivo y fácil claro porque porque no hay que luchar tanto es decir cuando uno lucha es porque quiere ir consciente contra subconsciente iba a ganar el subconsciente así que no te pelees con él yo de hecho hace años ya hace muchos años dejé de fumar por un libro de dejar de fumar es fácil si sabes cómo que fue muy guay pero lo hacen desde el asco claro entonces yo años más tarde volví a fumar y dije no te leas ese libro pero sigo teniendo las mismas creencias que tenía cuando dejé el libro entonces tu producto se carga todas esas creencias sustituyéndolas por otras te benefician entonces es definitivo más desde la suavidad desde la desde que yo elijo desde que yo me empodero desde que yo soy una mujer exitosa sana y a mí no y yo no tengo el porqué tener este es un punto de inflexión es diferente sí es hay varios es decir tocas varios puntos el tema es que yo me he dado cuenta en consulta privada que cuando llevas a una persona que deje de fumar me he dado cuenta de ciertas cosas la hipnosis clásica utiliza tres herramientas y yo pondré tres herramientas en el programa más todo lo que yo he aprendido de espiritualidad porque tú a lo mejor no dejas de fumar porque te estás acordando de ese abuelo que fumaba y entonces a lo largo del cigarrillo tú no quieres abandonar a tu abuelo le querías y no eres consciente de forma de ello claro de forma activa o no dejas de fumar es decir aunque tú ahora te tienes que apartar socialmente para fumarte un cigarrillo porque ya no puedes fumar en la puerta de un bar tu subconsciente te dice que no dejes de fumar porque es la manera de interactuar socialmente cuando empezaste a fumar claro la manera en la que socialmente fuiste aceptado corrido en la puerta del instituto quieres un cigarro lo cojas soy aceptado por otros semejantes a mí claro su consciente dice que si no fumo no soy aceptado y cada persona tiene sus motivos entonces a lo largo de las 14 aproximadamente meditaciones que hay se van a tocar cada uno de estos puntos tú tendrás 3 tú tendrás 5 y el otro 1 pero escúchalos todos y así limpiamos muy pendiente de cuando salga sobre todo porque vas a tener descuento hasta el fin de junio gracias a ser subido desde Alba vale o sea si te escriben diciendo me interesa este programa y he visto el vídeo de la entrevista pásame el descuento tal cual el enlace del producto y el descuento de Alba pues muchísimas muchísimas gracias la forma de contactarte siempre lo voy a poner todo en descripción pero es o por email o por Instagram TikTok es un medio imposible he abierto esta semana después de nuestra conversación he abiertado TikTok pero no sé si llego a tanto en tiempos de sesión no y que con tantos seguidores los comentarios se pierden entre medias exacto para hacer embudo bueno Instagram o email y seguro que voy a ser más más rápida muy bien pues muchísimas muchísimas gracias por haber hecho la entrevista a ver si nos vemos prontito que estuvimos a punto de quedar una vez y a final no se pudo y a ver si nos conseguimos juntar y aparte de esta conexión y este abrazo virtual nos podemos dar un abrazo físico que tengo muchas ganas gracias a todos los seguidores que han llegado hasta aquí escuchándonos que maravilla mira hora y media hora y media yo pensaba voy a editar el vídeo pero es que no hay nada que editar todo es perfectísimo se va a quedar así tal cual más fácil más sencillo y que suba y ya está muchísimas gracias por todo de verdad un besazo enorme te quiero un montón gracias muchas gracias